Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el cáncer que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquilpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil el 288-2130. Invitamos a los doctores por especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre el cáncer, digamos que son células o que las células son parte esencial en el ser humano. Y estas dentro del organismo llevan un proceso normal, pero lo generan y se multiplican o mueren según corresponda. Pero cuando se da un crecimiento descontrolado de células anormales, se denomina cáncer. En algunas ocasiones la metástasis proceso que habla de la propagación a lugares distantes del cuerpo. Lo cual se puede llevar a cabo por vía linfática o sanguínea. Existen diferentes tipos de cánceres y estos a su vez se pueden presentar en cualquier órgano o tejido del organismo. El material genético de las células sufre anormalidad que lleva al cáncer que puede ser resultado por diferentes agentes. Por ejemplo, el consumo de alcohol abundante, problemas genéticos, exposición a la luz solar excesiva, a la obesidad, agentes infecciosos por virus. Realmente el cáncer, según Hahnemann, el padre de la homopatía, el sabio alemán, dice que es la acumulación de tres miasmas en el mismo enfermo. O sea, que el cuerpo viene arrastrando zora, sífilis y psicosis en estado latente, crónico o degenerativo e invasivo. Miasma que conviene, digamos, o que vienen arrastrados genéticamente en el genoma humano, transmitido herédicamente por su árbol genético. Nosotros llevamos dentro de nuestro genoma todas las patologías de nuestros antepasados. Y hay unos signos y síntomas. Diría que los síntomas del cáncer dependen del tipo de localización, aunque en ocasiones puede ser asintomático y en otros momentos puede presentar síntomas, solo cuando la enfermedad avanzando, como en el caso del cáncer pancreático, por ejemplo. Existen algunos síntomas que se pueden presentar, por ejemplo, fatiga, fiebre, escalofríos, falta de apetito, malestar general, sudor frío, pérdida de peso, dolores localizados y humor fuerte. Pero si siente alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas impurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral.com Ahí me escribe de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros, me apunta el nombre de la enfermedad que vio, de las que hablamos en YouTube, y si tiene algunos exámenes de laboratorio, me los envía, y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante, para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el Organón de Hahnemann, los Policrestos, los Evipolicrestos, el de Terapia Floral, el Bademekun de la Farmacopea Homeopática, el de Terapia Neural, el de Quiropraxia, el de la Importancia Linfática en la Salud, el de Auriculoterapia, el de Idiodiagnosis, el de Acupuntura China, el de Moringa, el Árbol Milagroso de la Eterna Juventud, el de Cómo Esacervar los Miasmas con Homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y Mi Yo Médico, Mi Yo Diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el Internet, usted pone Amazon.com, luego pone Libros en Español, y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sorbencia Universal, en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Por favor, lea este proyecto. Saque copia de la revista, regálesela a quien usted guste. Hágale saber a todas sus amistades, y envíe este proyecto a todos sus correos, por todas partes. Y hágale saber a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta. Hágale saber a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen el poder y el conocimiento para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, a todos los campesinos, a todos los agricultores y a todos los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos, tendrán trabajo por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.